...del clima, las altas temperaturas que nos esperan para la próxima semana. Nos acompaña Jonathan Cárdenas, meteorólogo. Gracias y bienvenido. Gracias por la invitación. Estábamos viendo el video de lo que pasó esta tarde, con eso quería comenzar. Estas lluvias que se sintieron en la playa Totoritas, con truenos que evidentemente a los veraneantes alertó. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos en el periodo de lluvias y justamente ya desde ayer empezaron a tener formaciones de tormentas en las cuencas medias y altas en Lima. Y hoy día también hemos tenido estas formaciones y el viento ha estado empujando con bastante velocidad estas nubes. Y ha llegado pues obviamente a la zona costera, donde ha generado estas precipitaciones. Hemos tenido precipitaciones en varios distritos, débiles en realidad, pero precipitaciones de verano, como le llamamos. Y en esta zona, digamos, ha encontrado una condición ideal y ha generado estas tormentas, estos rayos. ¿Y esto es normal en esta época? Bueno, digamos que es más frecuente en temporada de verano, producto justamente de las formaciones de tormentas cercanas, digamos, al litoral. ¿Podrían seguirse viendo en los próximos días? Sí, bueno, esperamos precipitaciones en los próximos días, así es que podríamos tener alguna ocurrencia similar, pero digamos de manera aislada. ¿El fin de semana va a llover, no? Se lo que han alertado. Bueno, sí, esperamos precipitaciones importantes en el norte del país. Tumbes, Piura, están en un aviso que ha emitido el servicio meteorológico. Esperamos precipitaciones bastante importantes, sobre todo el domingo, lunes y martes podrían ser los días con mayor precipitación. Así es que hay que estar atentos y, bueno, era, digamos, estamos en la época. Estamos en la, exacto. Y estamos también en un fenómeno del niño, entonces tenemos factores ahí que suman para que tengamos esa precipitación bastante importante. Y las consecuencias del fenómeno del niño las estamos sintiendo con las temperaturas, ¿no? Tenemos momentos en las que las temperaturas suben más de lo usual. Esa semana ha estado, podríamos decir, fresco, como un verano limeño casi típico, pero se anuncian temperaturas mucho más altas para la próxima semana. ¿Qué se espera? Sí, bueno, lo que estamos viviendo efectivamente es el efecto térmico del fenómeno del niño. El fenómeno del niño no solamente son precipitaciones, como te comentaba hace un rato, no estamos teniendo precipitaciones tan intensas en general. Sin embargo, el efecto térmico es el que está haciendo el más influyente en este verano. El calor está muy fuerte. Sobre todo en Lima, que tenemos un núcleo cálido de más de 3 grados frente a Lima y por eso estamos teniendo noches muy cálidas y también días bastante cálidos. La próxima semana esperamos que ingresen vientos del norte, que el anticiclón se debilite ligeramente, no tengamos tantos vientos que refrescan, sino más bien vientos más cálidos. Dios. Y por eso hay un anuncio y un aviso de incremento de temperaturas. Particularmente, como te comentaba, yo no creo que lleguemos a 35 grados, pero podríamos tener un pico similar al que tuvimos la primera semana de febrero, donde alcanzamos temperaturas bastante altas. ¿32? ¿33 en algunos distritos? 33.7 fue el registro en la estación de campo de Marte, que fue la que batió el récord de esa estación. Anteriormente no habíamos registrado esa temperatura en el campo de Marte. Y eso es lo que se registra, pero la sensación térmica es mayor, ¿no? Hablamos de 2 grados por encima. Sí, bueno, la sensación térmica es media complicada porque no podemos medirla con un instrumento, no es lo mismo que la temperatura. Y en realidad va a depender de muchos factores. Normalmente, digamos, en la ecuación se utiliza la humedad y el viento para poder determinar ese valor. Pero si tú te encuentras en el Metropolitano, por ejemplo, esa sensación va a ser muchísimo mayor. O si te encuentras, no sé, en una zona con sombra, posiblemente será menor y las condiciones de tu vivienda también pueden variar este tipo de sensación. Bueno, y si la próxima semana encima va a haber menos viento, probablemente la sensación térmica en general sea mayor. Exacto, vamos a tener mayores temperaturas y seguramente también mayor sensación térmica de calor. Y en la noche va a ser un poco complicado de repente. Yo te quería preguntar, ¿las noches se van a seguir manteniendo así de calientes? Sí, bueno, las noches están casi 3 grados por encima de lo que deberíamos tener para la temporada. Y durante la noche lo que suele pasar es que aumenta también la humedad relativa. Y cuando aumenta la humedad, el aire está saturado y no nos permite transpirar, que es la manera como el cuerpo regula la temperatura. Entonces, por eso tenemos esa sensación de bochorno intensa. Y se hace complicado descansar. Así es. Tenemos unos cuadros para que nos expliques mejor cómo está la situación en el país, la distribución del calor. A ver, ¿cómo está el Perú? Sí, bueno, es algo que mucha gente pregunta en realidad. ¿Cómo es en Lima? ¿Cómo se distribuye la temperatura? ¿En qué distrito hay mayor temperatura y en qué otros no tanto? El mapa que están mostrando en realidad muestra en verde más o menos la zona costera, la zona donde la temperatura normal debería estar entre 27 y 28 grados. Ahora no es un año normal. Estamos en un año del niño y por eso estamos teniendo 28, 29 o 30 grados. Y, bueno, los distritos del cono norte, sobre todo Puente Piedra, Carabahillo, son zonas muy cálidas, como muestra el mapa. Y también los distritos del este, ¿no? La Molina, Cieneguilla, Lurín, también suelen ser distritos muy cálidos. El récord de temperatura en Lima se ha medido en La Molina un día como hoy, 16 de febrero de 1998. 35.2 grados ha sido el récord que tenemos registrado en la capital. ¿Y podría repetirse la próxima semana? Como te decía, yo no creo que lleguemos a ese valor. Ni siquiera en La Molina. Ni siquiera en La Molina, pero igual, el tener 33 grados es bastante alto. No necesitamos llegar a 35 para tener o soportar una temperatura mundial. Y se complica aún más en los distritos donde, por ejemplo, no hay árboles, no hay áreas verdes. Exacto, la cobertura de suelo es muy importante para el incremento de la temperatura y la sensación. Y obviamente también el tipo de viviendas y las comodidades que puedan tener estas. Vamos con el seguimiento del día a día de las temperaturas. ¿Qué significa esto? Mira, este es el seguimiento desde que empezó el año. Empezamos el año. La curva en negro es lo que debería ser normal. Lo que está en un color rojo debería ser, digamos, las oscilaciones normales que pueden haber. Todavía dentro de esa franja tú estás en temperaturas normales. Empezamos el año, digamos, casi normal. Y hacia finales de enero hay un salto, como podemos ver. Y, bueno, el 6 de febrero alcanzamos el pico en esta estación con 32.3 grados sobre lo normal. Luego de este evento hemos tenido un descenso. Y, como podemos ver, entre ayer y hoy hemos estado muy cerca de lo que normalmente registramos en el verano. Sí. Y la gente en general ha sentido... Sí. Exacto. Con cielos nublados ha sentido... Hacía calor, pero tolerable. Exacto, tolerable. Y, bueno, lo que se espera nuevamente es un pico, un salto, parecido a lo que hemos tenido la semana de inicio de febrero. Y tenemos un siguiente gráfico sobre el fenómeno del niño que justamente nos contabas. Estas temperaturas, esta sensación de calor es consecuencia de lo que estamos viviendo. Así es. Bueno, justamente el día de hoy, hace poco, el ENFEN sacó su nuevo comunicado indicando las probabilidades del niño y, obviamente, el pronóstico para los próximos meses. Entonces, la primera noticia que hay que darles es de que lo que se espera es que el niño termine o comience ya su debilitamiento total hasta, digamos, el fin de este evento, a finales de este verano, o sea, hasta el próximo mes, en marzo. Y lo que vamos a tener en el otoño y, sobre todo, en el invierno, posiblemente sean condiciones normales de un invierno normal. El año pasado no hubo casi invierno. El año pasado, todo el año pasado hemos estado prácticamente con el niño. Desde marzo del año pasado hemos continuado, seguimos con el niño. Y, bueno, lo que están mostrando ahí son los pronósticos de nueve agencias internacionales y el pronóstico y el promedio, digamos, de estas, ¿no? Donde indican básicamente lo que ha dicho el ENFEN, ¿no? Todavía febrero y marzo tendríamos condiciones cálidas, pero a partir de abril empezaríamos a disminuir estas y tendríamos condiciones normales. E, inclusive, hay dos modelos que utilizamos que están marcando la posibilidad de que pasemos a una niña. ¿Y eso qué significaría? Eso que significa más frío que lo normal. Y para la economía, aunque no lo crean, la niña suele ser más beneficiosa que un fenómeno del niño. Bueno, bueno, pero eso todavía no se ha confirmado. No, lo que está, digamos, bastante claro para los especialistas del ENFEN es que termina el niño con el verano y empezaríamos una condición neutral durante el otoño. Muy bien, bueno, estaremos atentos entonces a ver si estas condiciones se ponen más extremas, pero de momento, paciencia, bloqueador y mucha agua. Sí, mucha agua. Las autoridades indicarles si hay un aviso meteorológico sobre una ola de calor más intensa, tratar de proveer de agua a las zonas donde no tienen este recurso. Y también bloqueadores, ¿no? Bloqueadores solares. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por la invitación. Nosotros hacemos...